Si la poesía es capaz de liberar el alma, entonces escuchemos el poema de la semana. De Hugo Lindo, 3 AM Madre, ¿de qué son las olas? Son de Jade Movedizo. ¿Y los horizontes, Madre? ¿Los horizontes? De vidrio. Madre, yo quiero quebrarlos para herirme con su filo. Madre, ¿de qué son las velas? Son de sueño. ¿Y los navíos? Los navíos de aventura y de esperanza y de hechizo. ¿Verdad, Madre, que me harás una gorra de marino? Madre, ¿a dónde van los viajes? Madre, los viajes van al olvido. ¿Y los barcos que no viajan, por qué se quedan? Por niños. Madre, cuando sea grande, yo también me iré al olvido.